Bueno, parece que vamos a tener una buena actividad. Hoy voy a probar el programa este de URE, el Winurecom, que lo he levantado acá en Debian con el Wine, así que, no sé, supongo que me irá a responder bien, espero, porque como pierda los contactos me van a colgar. A ver, este hombre se escucha bien. Bueno, me acompaña Minerva Iadez. ¿Qué tal, Minerva Iadez? Acá que no se acerque nadie, que estamos de pandemia. Monté la antenita de 40 y voy a mostrar el lugar. Estamos en el límite de Ontoba con Escariche. Sí, dije bien, con Escariche. En esta calle aquí es donde está el límite, y para allá es Escariche y para aquí es Ontoba. Así que, bueno, a ver cómo sale la actividad. Vinimos por esta callecita que aparece aquí. Ahí está la urbanización. ¿Qué pasa, perri? ¡Pobre perrito! ¡Qué horrible! Un perro de raza bravía, llorisqueando. No puede ser, no puede ser. Bueno, y eso es lo que tenemos en este lugar. Un triangulito, que está muy bien acá para estacionar. Y nos vamos a hacer la actividad. ¿Dije el DME? No, no lo dije. Es 1911. 1911 QR Set.